...sacando finalmente este tiro libre el jugador Freitas, Freitas que viene para Rocha, Rocha 40 metros más atrás la va a tocar con Matías Dufur, aquí está Matías Dufur con la pelota del capitán del equipo Violeta la va sacando para donde está finalmente Lizar y se retrasa en el campo de juego Rodrigo Pérez Rodrigo Pérez dice, calmados todos, tocando el avance atrás para donde juega finalmente Dufur Dufur que viene para Matías Rocha, es alta la presión por parte de Sebastián Rodríguez despeja Matías Rocha la pelota pero de golpe de cabeza, la va a poner en juego nuevamente el futbolista de Peñarol, ahí regará y este que la regala para Pérez Pérez que va para Balboa aquí está Balboa, no puede controlar la Balboa por eso de golpe de cabeza la va sacando Peñarol es Férico que va teniendo ahora en control Freitas, Freitas que viene para Pérez, Pérez para Balboa arranca Balboa presionado por Hernán Menos y mete el cuerpo finalmente Balboa en este choque de tres, gana la pelota el hombre de defensor en forma de lateral que hace rápidamente Rodrigo Pérez, se va jugando la pelota, Pérez espera que se muestra algún compañero sin embargo decide derivarle el esférico para que sea finalmente en forma de lateral que hace Cabrera para el equipo defensorista, estamos llegando a los 7 minutos ya de este segundo tiempo a través de la emisora popular del Uruguay lateral que viene haciendo finalmente el número 4 del equipo Violeta, demoraron una eternidad en la jugada cuando parecía que tenían apuro, la juega para valiente verticelaria tribuna Henderson, la cruza para la tribuna de enfrente, aquí está Juan de Dios Pintado remató de afuera, Cardoso dio el remate, Balboa gol, gol, gol de defensor Adrián Balboa, el chutazo dirían los españoles, bárbaro de Juan de Dios Pintado que fue con el más fuerza que precisión Cardoso que no lo pudo controlar y estaba solo, Balboa prácticamente a donde fue el rebote del arquero para marcar el primer desnivel del partido en 8 minutos del complemento, pasa a ganar la visita Peñarol 0, defensor 1 costumbres intermedias, Balboa marca la apertura hay que decir 3 cosas en esta jugada, la primera lateral de Peñarol es en la tribuna Henderson es decir, sobre la izquierda del lateral de defensor la pelota cruza todo el ancho de la cancha hasta donde está pintado que es exactamente en la tribuna Damiani nadie lo presiona, nadie lo va a buscar se acomoda, saca un latigazo bárbaro la respuesta de Cardoso es bastante pobre aparece solo además después teniendo una respuesta pobre la defensa de Peñarol Balboa para de cabeza marcar la diferencia gana defensor, en tierra ajena se hace fuerte el equipo de defensor no puede cerrarla y ahora la tiene Damián García centro cruzado buscando el segundo poste por aquí la va generando Abel Hernández, no pudo Abel, Lucas Hernández remató pegó en el palo goooooool a eso, goooooool goooooool de Peñarol a Matías Areso centro que vino para Abel Hernández y Valentín Rodríguez que arrastraron marcas, rebote mediante le quedó a Lucas Hernández que devoría de pierna zurda reventó el travesaño de Dufour, quedaron todos petrificados y Abel Hernández que arrastró las marcas para que Matías Areso ingresara prácticamente sin oposición para rematar casi sin convencimiento, como encontrándose la pelota pero empatando el partido al fin en 25 del complemento igual al mancha Peñarol y Defensor están 1 a 1 así a los méritos Peñarol para encontrar el empate generaba por la derecha, por la derecha se generó también la jugada del empate y una tarde, una tarde en el campeón del siglo volvió el goleador volvió Matías Areso que se encontró con la pelota así como Balboa se había encontrado con el gol de la apertura Matías Areso se encuentra con el del empate está precioso el partido empatan 1 a 1 Defensor y Peñarol Seguinos en las redes arrobaFútbolEquipUni Ya pasó Balón que va otra vez para el equipo Carbonero centro cruzado buscando a Rack despeja de golpe de cabeza L15 pero de Defensor que es el futbolista Juan de Dios Pintado la recupera Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez para Rack, para Misa Lía de López y para el árbitro no Balón que viene para donde está Valentín Rodríguez la vida Areso cayó Abel Hernández dentro del área Valentín que va a venir con el centro para Areso saca Matías Rocha de golpe de cabeza termina complementando Valiente prácticamente posición de número 5 le va a ganar Lucas Hernández que brocada era Lucas Hernández Bocha que viene para donde juega finalmente Matías Aguirre Garay Aguirre Garay que va hasta el fondo de la cancha se tiene confianza Pedro Cidal con el centro que viene para Rack al medio de cabeza para Abel GOOOOOOOL de Peñarol a Abel Hernández combinación que terminó con Aguirre Garay rememorando viejas épocas se tuvo confianza se fue hasta el fondo de la cancha mandó el centro y Rack metió el cuerpo ante Voceri para que en el segundo palo cayéndose lograra desviarla Abel Hernández y colocarla en el poste derecho 43 de este segundo tiempo lo da vuelta Peñarol que se va a ir con este resultado líder del anual de este intermedio el mancha 2 defensor 1 Abel Hernández y una combinación con Sabor Vintage otra vez por el sector de la derecha Peñarol otra vez por el sector donde mejor había hecho las cosas Peñarol en el segundo tiempo el centro fue para que le llegara a la cabeza de Abel Hernández y el gol el cabezazo el golpe el golpe al corazón de defensor para sobre el final quedarse con este resultado que lo pone más puntero que nunca en la tabla no a la Peñarol Abel Hernández contesta con gol me quedo en Peñarol y lo pongo bien arriba en la tabla seguimos abuelo subi subi subi